Este fin de semana se acabó la jornada de sana distancia y hoy hay de dos. O entendemos que esta pandemia está lejos de terminar y trabajamos en equipo, o salimos a la calle con escuincles después de escuchar la chicharra del recreo, lo que sería un grave error. Porque seamos realistas, no hay vacunas y las que se están estudiando estarán disponibles hasta el próximo año. Y hasta ahora, ninguno de los tratamientos ha reportado una eficacia que realmente aminore los síntomas de la población. Entonces tenemos que el virus podría tener dos, tres o más curvas de contagio si no hacemos algo. Ahora, que viviendo en México, quizá muchos hoy saldrán bajo aquella máxima de pues si de algo me tengo que morir, que sea mejor de una vez. Una filosofía que quizá te funcione, pero ¿será justo para aplicarla con abuelos, padres, hijos o seres queridos, aun cuando ellos no estén de acuerdo? O peor aún, ¿estás dispuesto a cargar con la muerte de quien sí intentó cuidarse, pero que no la libró porque tú lo contagiaste? Aunque, bueno, seamos menos fatalistas. Mejor dejemos que las matemáticas lo expliquen. Es muy fácil. A más personas en la calle, más contagios en el país. Menos medidas de prevención, más hospitales llenos. Más ignorancia en la gente, menos mexicanos vivos. Entre menos unión entre nosotros, más ganancia para ellos. Porque a pesar de lo que critiquemos de la política, lo cierto es que todos tenemos una agenda propia que no estamos dispuestos a cambiar. Nos quejamos del viaje del presidente, pero ¿qué tan diferentes somos a él? ¿O acaso nuestra agenda incluye hacer algo bueno por el resto? ¿Pone los intereses sociales por encima de los intereses propios? ¿Estamos dispuestos a modificar un poco nuestra vida con base en la situación del país? ¿O seguiremos de frente con nuestros proyectos sin importar que el mundo ya cambió? Dicen las malas lenguas que ellos ya hicieron las sumas de la tragedia, el tiempo que pasará para que olvidemos y las ganancias contra las pérdidas. En un país donde casi ningún político vive como un ciudadano, pero en donde también casi ningún ciudadano está pensando en una estrategia conjunta para mantenernos y mantener a los nuestros con vida. Hoy, el IMSS estima que regresarán casi 18 mil empresas a la normalidad. En un México que podría ser el país con la tasa de mortalidad más grande del mundo, en donde el personal de salud calcula los índices de letalidad más altos del COVID. En el país que en semáforo rojo inicia su nueva normalidad. Paco, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a trabajar todos en conjunto porque esta pandemia no tiene nada que ver con la política. Nos da si no nos cuidamos. Totalmente de acuerdo. Lo que debemos de hacer es eso, no bajar la guardia. Hay que estar, como tú bien dices, hay que estar preparado, sobre todo por no contagiar a alguien que pueda tener una posibilidad mucho menor la de nosotros de poder la librar, ¿no? Así es, salir a la calle si no hay de otra, porque obviamente vivimos en un país en donde si no sales, si no trabajas, no comes, pero tratar de hacerlo en la medida de lo posible, cubriéndonos la boca con una careta, con guantes, lo que ayude no solo a no contagiarme, sino a contagiar a los demás. Así es, gracias, Quique.